Look at me go What? What? Ha hecho un bafli! Hey que tal, soy Antonio Gataperri y aquí os trae... Mierda, no pensáis el nombre de la serie Hey que tal, soy Antonio Gataperri y aquí estamos en el primer capítulo de una nueva serie llamada... Y se me va el nombre Yo quiero que no distraiga Porque es un negro de Minecraft Palomitas y primeras impresiones Donde? Pues jugaré un juego, bueno jugaré un juego Veré un juego por primera vez, os contaré mis primeras impresiones Mientras estaré comiendo palomitas Porque si Porque puedo ¿Vale? Por cierto Sé que llevo mucho tiempo sin subir vídeo Es cierto, es cierto Pero voy a retomar Ya que son las vacaciones y este pues es el primero De muchos, muchos Yo he jugado al Orion Prelude Que antes se llamaba Dinoorde Pero lo cambiaron de nombre porque es más comercial, yo que sé Y este pues al parecer tiene más gráfico Es más bueno en teoría Así que vamos a ver si es cierto Yo este vídeo no tenía pensado hacerlo hoy Pero es que le he regalado el juego Le he regalado el juego Y este hombre ha empezado a decirme todo ¿Vale? Digo yo iba a hacer unas primeras impresiones Pero es que me, me estás dando tú las impresiones por escrito ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que he dicho, grabo ya antes de que me siga haciendo spoiler Venga, aquí está el juego No me sale el de esos de fra Bien Ah, sí, sí me sale, es que no le he dado Soy gilipollas Vale, ya deberíais estar viendo el juego cortamente y todo No se ve nada De momento la calidad gráfica veo poco ¿Vale? Porque veo fondo blanco y letras negras De momento mal ¿Vale? De momento regulado La música está guay A ver, vamos a ir cambiando esto porque si no me peta En realidad no puedo hacer una crítica de gráfica Porque no tengo gráficos a tope, pero bueno Bueno, pero puedes hacer con gráficos medios Claro, con gráficos medios Estoy llorando pero vamos a ponerlo en bajo Es para ver si en bajo se ve bien Si Si en bajo se ve bien ¡Hostia! ¡Vaya mierda! Y ya... ¿Cómo estás tío? ¿No te puedo pecar? Tío, tío, ya sabes saludarnos Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una partidita, ¿no? Claro, para allá Jajaja, yo lo sabía Cuando ha hecho para allá se ha quedado aquí Te digo, este va a apuntar, tío, este va a apuntar seguro Aquí Ah, obviamente, si ya lo he leído antes Lo has leído, ¿no? Vale, bien Sí, he leído y he dicho, y claro, lo he dicho Tiene sentido Crear, le das a Relic Que es el mapa de Relic Le das a Relic Que es el mapa... Relic No me digas No, sí Harvest Harvest y elige la dificultad Easy, ¿no? Yo digo yo que es lo normal Bueno, vale, venga ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? ¡Leones! ¡Leones! ¡Hard! No, no, no ¡Hard no! ¡Hard no! ¡Primera partida! ¡Primera partida! ¡Medio en menos! Estamos a nivel 1 Podemos jugar con mando, me parece a mí ¿Esta partida cuál es la mía? A mí también me da la impresión de que podemos jugar con mando, ¿eh? Me ha venido un flag ¿A que sí? Me ha dado un aire A mí me ha dado un aire Posibilidades, ¿sabes? Bueno, lo gráfico están regulares Muy regulares Puta, puta vida ¡Oh! Vamos, estoy como, como veo yo Paragon, tío, más o menos ¡Ello! Para el F1 Vale Mira, las cosas que están sequitas se ven bien, las cosas que están lejos se ven como un Paragon Mal Me gusta, me gusta, está guapo ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estamos? Ale, Ale, espacio para rodar Si pulsa, salta Si mantiene, rueda Ah, vale, ah, ok Mira, aquí tenemos a alguien que nos dice los controles del juego, está bien Tenemos aquí al guía El típico guía de los juegos Hay que defender Joder, pues este es más moderno que el que estaba en el Dinahord, ¿eh? Sí, ¿no? Este es más modernito, se ve como que ha avanzado los tiempos ¡Que es falso! ¡Lo atravieso! ¿Y yo esto qué? Digo, es que digo, me voy a subir y hace, y hace ¡Ah! ¡Ah! Vale, al control para el Jeff Dale a la R, Ale Hay como... Mantenla ¡Wow! Hay que defenderlo ¡Madre mía! ¡Ah, que se mueve! ¡Harmel! ¿Qué es? ¡Y yo, yo lo voy a defender ahí adentro! Nunca mejor dicho Vale Venga, basta, basta, basta A la V, cuerpo a cuerpo ¡Eh! Ahí sale, ahí sale ¿No? ¿Cuántos poquitos? ¡Y yo, que le he quitado 6 de vida, tío! Ah, son pájaros Muertos Son... Pájaros también conocidos como... ¡Oh! ¿Quién lo había amigo mío, eh? ¡Y yo, que se me ha bugueado! Que se me ha bugueado el control y no se expulsa, tío Ya me lo ha gastado el juego, ahí yo Hostia, Ale tiene poca vida ¡Cuidado, Ale, cuidado! Venga, wave complete Que difícil este juego, ¿no? Tío ¿Qué te ha pasado, tío? Te veo... te veo mala cara ¡Oh! ¿Se te veo a ti con dos de vida? Toma... Toma, compañero Que veo que lo necesitas ¡Autorrifle! ¡Autorrifle! Eh, taking damage, ¿por qué? Ah, vale, que hay un muchachito aquí Ah, me he subido... ¡Ah, mira! Ale, súbete a las piedras, tío ¡Muere, hijo de puta! Vale, es el médico de ellos ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, vaya! Tío, que me cago en la puta ¿Has visto que están soltando cosas, tío? Sí Y salen como rayitos ¡Ah! Increase damas ¿Habéis leído? ¿Bonos muy yes ahí arriba? ¡Ah, es verdad! El cofre bono ¿Pero por qué? ¿Dónde está? Tío, por... Porque somos super pros, tío ¿Pero dónde está? Es que a lo mejor hay que buscarlo No, eso es que aparece en ese tiempo, ¿no? O que se va Pero que es que aparece, ¿no? No sé, no sé Palomitas A lo mejor es que tenemos que acabar en ese tiempo Misión completa ¡Sí! ¡Mira! Ahí está el mono, mira ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Nos han dado de todo! ¡Nos han dado de todo! ¡Están de oferta aquí! ¡Eh! ¡Vale! ¡Las de granada! ¡Eh! ¡La granada! ¡Oh! ¡En la boca! ¡Ja, ja! ¡Vale! 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 ¡Uno! ¡Y dos! Ítel level 100 Ítel level 100 Y yo, pues yo no estoy a level 100 Que yo sepa ¡Cuidado! ¡Que hay uno diferente! ¡Eh! ¡Ostia! ¡Pero! ¡A ver! ¡Viene un super gorrino gigante de la muerte! ¡Y no me avisa! ¡A ver si me has avisado! ¡Me has avisado! ¡Pero! ¡No me has dicho que viene una bestia indómita del infierno! ¡Que mando soy! ¡Uy! ¡Vale! ¡Esta ha dado un buffo! ¡Cuidado que! ¡Vale! ¡Este se puede decir que es equivalente ya! ¡Al grande! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Millocura! ¡Pero! ¡A ver! ¡Vale! ¡Alejame grabar un rato la puta cámara! ¡Se ha quedado apagado! ¡Y no me da ni cuenta! Perdón ¡Tengo cuidado! ¡Tengo cuidado! ¡Pero reloj retraso! ¡Que no te comas eso! ¡Que son... ¡KAKA! ¡KAKA! Que le pecen críticos a esa mierda Tenemos que estar ahí Tenemos que estar ahí Hostia puta Tío, alguna vez no sé por qué se me buguea Tío, me cagas para mí, por favor Voy a matar algo, alto 8 Mata a los 1 de atrás y te ayuda Tiene que lana de vida tío Y yo Y yo que se usa Me acabo de decir que se mantiene pulsado el control solo Cada vez vienen más tío, esto es super chungo Cada vez tiene que ser más jodido hasta que llegue a la A la, a la, a la 30 Y es como la muerte Hostia Que bicho es No, 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 que eso se lo fue allá Que eso se lo fue allá Y yo cura esto Sigo, tío ¡Ajá! ¿Qué? 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 ¿Qué me estás contando? Vaya, estás muerto No tío No se pare con palomitas Tu muerte Ale No sientas presión El futuro está en tus manos Me voy a morir Mira, aparezco, aparezco Vale, Ale Estoy aquí Sí, hombre, ¿qué ha pasado? Ha matado a él de un bocado El otro 22 segundos ¡Ostias! ¡No, no tengo! No tengo Mierda Estoy llegando, estoy llegando No tengo jetpack Ya estoy Voy, eh Vale, vale, vale Yo lo mato, lo mato No, no, no lo mato No tengo jetpack No tengo jetpack Va para allá, va para allá Dale, 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 dale Vale, muerto Vamos, repara eso, repara eso Sí, sí Ahí va Venga, venga, venga Aguantamos, aguantamos, aguantamos Aguantamos Recarga, anda, recarga Me lo deja atravesar la jarabe estéreo Ya sabemos que está mal hecho Pero tampoco haga que se note tanto ¡Ostias! ¡Viene un tricerato! ¡Viene un tricerato! ¡No, no, 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 no! Si viene después ¡Por qué es peor! ¡Yos! ¿Cómo corre león de puta? Se está rayando, se está rayando tela ¡¿Yos no?! 24 Ya está ¡Oh! Me he levantado de matar al tricerato ¡¿Quiénes aquí en hardcore?! ¡No! ¿Qué? ¿Un rombo? ¿Qué es eso? No hay nada. No hay nada. ¡No! Que bicho era el de antes, no? Si, el de antes, el que no me cures a mi Me da cuenta, me da cuenta, es como Veo que un láser va para la nave y otro para ti Vaya nota, eh yo Quédate quieto, quédate quieto ahí No Yo iría para allá, pero para ahí morir por el lag Y yo iría como rueda, yo iría como rueda Hostia, que aparecen más, me he hecho de esto De la granada Ha aparecido de la nada Bueno, este ha muerto rápido Hostia, estoy aquí pegándole a un... Te voy a estar con ti eh, con ti, con ti eh Si, 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 si Estoy encima de donde se ha algo Vamos a matar, hay canción Si, la escucha? No, hay, es que le he bajado la música Hostia, que bo... Es todo épica Ah si, la escucha, la escucha Muy de fondo La mente va a ganar Me estaba curando, tío. Me he puesto a curarme, soy tonto. Bueno, no es tonto, no. Curarse es bueno, pero no cuando tiene la vida a tope. Es cuidado que no sé quiénes son los Anky Brothers, ¿sabes? Ankylosaurio, ¿no? Ankylosaurio, pero ankylosaurio. Hostia, Anky Brothers, dicen los cabrones. ¿Cuál es el Ankylosaurio? Ankylosaurio me suena a ese. A ese, ¿no? Hostia, cuidado con la cola, cuidado con la cola, que la cola hace pupita. Que yo he leído mucho sobre el dinosaurio y dicen que podía partirle las piernas a un tirón solo, ¿eh? Le he cogido y le diría que se da la vuelta, tío. Te tienen que arreglarlo. Está muy roto. Este de que te diga, ¿eh? Rueda y no se da la vuelta. Hostia, what, what? ¿Has hecho un Bafli? ¿Para darte con la cola? Voy a moverme por ti, voy a moverme por ti. Si no me queda vida. What the fuck? ¿Pieres ahí? Eso. Pero que se han fumado en lo que han hecho este juego. Hay otro, hay otro, hay otro. Vale, entonces tienen que arreglarlo también eso. ¿Qué? 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 Eh, eh, Antonio, vuela. No es que es que yo la pierna con tirón a osa obvio. A ti te ha roto la cabeza. Ahí me ha roto la cabeza. Ahí he roto la cabeza. Ahí he ido, anda. Mira, la estrategia de volar un poquito para que no... ...cataque. Va a morter, tío, que hijo de puta. Has dicho que te mata una vez, pues yo te mato dos. Eh, ya. Level, level up. He subido de negras, eh, eh. Es verdad que se conoce que la... Mira, la patita. Mira la patita como se mueve. Vale, mira. Mira la patita como se mueve y se mete dentro de la cola. Jajaja. Bro, tío. Eh, eso, es amarillo. ¿Y antes cómo era? Antes eran azules y cosas así. Y no me deja coger este. Ahora. Ay, me han dado unas papas. ¡Hala! Me ha dejado de grabar Fraa. Me ha dejado de grabar Fraa. Aprender al disco duro. Pues espérate que lo paso a otro. Vamos a ir terminando, eh. Que no puede ser. Que me he quedado sin hueco. Victory. Y pa... Y pa esto cambio de... Y pa esto cambio de disco duro. Pa que me ponga Victory. Jajaja. Su puta madre. Jajaja. Y por eso... Tía, pues justo, eh. Me ha quedado el espacio en el disco justo. Bueno, pues nada. Está bien. Ah, esto se me ha quedado una polomita. Ahora hay tienda y con lo que tenemos, pues... Podemos comprar cosas. Ah, está bien. Se dice inteligencia. Ah, es que aquí hay unos objetos que nos dan inteligencia, ¿no? Es como... Tú dices, voy a ir al examen de mate. Espérate que no se me olvide el orbe. Porque si no el orbe yo no sé cuánto es 3x3, ¿sabes? Eso sí, el juego te engaña, eh. Porque aquí se ve todo esto muy bien fantástico. Se ve muy bonito y todo. Y con buen rendimiento. Y luego en el juego, en la partida, el rendimiento cae y lo gráfico un poquito, eh. Porque yo aquí se ve todo lejos muy bien, muy bien, muy bien. Los planetas muy bien. Y luego la montaña se me veía que eran píxeles como a puño, ¿vale? Y con peor rendimiento, eh. Yo digo que esto es una imagen que tienen puesto ahí. Y ya está. Es un... Es un... Es un PNG. De calidad... Un... Un PNG de calidad... 2K nada más. Y ya está. Y se ve... Y se ve... PNG, ¿no? Yo, 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 yo. El rendimiento. Vale, vale, vale. Retiro lo dicho, retiro lo dicho. No me castiguéis con el... ¡Ah! Con la caída de frame. Y yo, yo, me han castigado. Bueno, pues no está. Supongo que aquí tendría que acabar, ¿no? Porque si me... Me han castigado con los 5 FPS. Se me va la música. Que digo que esto ya hay que ir terminando. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Podéis darle a like, por favor, si os ha gustado. Suscribiros si no lo habéis todavía. Y dadle a dislike si no os ha gustado. También podéis darle a like si no os ha gustado. Yo os digo que no lo hagáis. Siempre que... Pero si le dais a dislike. Podéis deciros en un comentario. No me ha gustado el vídeo porque no sé qué. ¿Sabes? Justificáis. Por ejemplo. No me ha gustado el vídeo porque eres muy feo. O porque no me gusta como comentas. Hablas muy rápido. No se entiende. Gilipollas. Alguien puede comentar. Gilipollas acerca. No me voy a ofender. A ver, un poquito me picaré, ¿no? Y te diré por tu puta madre. Pero vamos. Ya está. Y eso. Y si queréis que siga con esta serie. Comentadlo. Ale, ponme un comentario tú. Diciendo, síguela. Ya está. No. Síguela, síguela. ¿Ves? Me han dicho que la siga. Así que la seguiré. Y bueno. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Además que... No, no. Pero cada vez que pongan actualización, pues... Dicen la actualización. Los patch notes. También, también. Pero es que eso no. Es que son muchas cosas. Es que son muchas pasiones. Pasión. Son molas. Son molas. Es muchas paletas. Si es importante e interesante. Sí. Si no, no. Ya está. A ver. Hola, gordo. No vaya a poner buffises, ¿sabes? Ahora... Ahora el anquilosaurio hace bufflee más realista. Lo hace bufflee más encantado, tío. Me ha encantado. Te has matado un bufflee, ¿no? Te has matado un bufflee, ¿no? Te has matado un bufflee. Te has matado un bufflee. Te has clavado en el suelo. Cual... Cual chincheta, ¿no? Te has hecho... ¡PA! Ahí te queda. Te has hundido tres metros bajo tierra. Y ya está. Ya se ha acabado el vídeo. Ya ha matado. Ya podéis... Podéis darle a la cara. A la X aquí arriba. O... Vídeos recomendados. Pero... Las demás series que tengo. Son todas muy interesantes. Y si no... Y si no queréis verlo, le dais a ver más tarde y lo ve luego. Claro. Le dais a ver más tarde... De cualquiera de mis vídeos. Y eso. Por cierto... Sé que llevo mucho tiempo sin subir vídeos. Es cierto. Es cierto. Esto te me lo he dicho al principio. Pero lo digo ahora. Porque soy así. De inteligente. Pero voy a retomar. Voy a retomar. Ya que son las vacaciones y... Hay más tiempo para dejarse los huevos. Jajaja. Pues voy a tener más tiempo para grabar vídeos. Y eso. Y voy a retomar... Otra vez. Los vídeos. Y todo. Y este pues es el primero. De muchos. 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 Y ya está. No me enrollo más porque parece que en vez de despedirme me estoy saludando. Así que ya está. Se acabó el vídeo. Outro dentro. Eh. Outro dentro. Mmm... Que irónico, ¿no? Me estoy saludando. Dices. Jajaja. Pues ya está. Se acabó. Y ya está. Me tirando demasiado. Fuera. Va por culo. Coño. Me pego a media hora. El Seagame. Venga. Vamos a Wildesmice. Coño. Que tengo que hacerme la tercera partida del día. Aperti. 또 un avanzado. Y ya nos pierdo. El Seagame. El Seagame. El Seagame. Mira que tengo cuatro teras. ¿Qué has estado de aquí? ¿No has visto que ya se ha terminado la otra? Pues vete, vete, ya te puedes ir Ya no voy a hacer nada más Nada más Solo comer palomitas Sí, todavía me quedan un montón Vamos, que sí me quedan Mira, me quedan poquitas Pero algo así ¡Venga! ¡Hala! ¡Venga! Más palomitas Vamos, cuando se pone ese bicho 360 Y digo yo, ¿qué? Digo, bueno, vale Porque pega, pero, pero Ya él ¡El Banffly ya no! ¡No! ¿Qué pasa?